Así como el parámetro más importante de un procesador es su velocidad, que se mide en MHz o GHz, y para un disco duro lo principal es su tamaño, medido en GB o TB. En una batería el parámetro que la define es la capacidad de carga, que se da en mAh. En este video voy a explicar qué significa esta capacidad de carga y cómo la puedo medir. Y voy a hacer unas pruebas para saber el estado de salud real de la batería de un portátil. Todo esto en GNU Linux, por supuesto. La prueba la voy a hacer en dos portátiles. Un portátil Hewlett Packard del año 2016 y un mini portátil MSI U100 del año 2009. Empiezo con el portátil Hewlett Packard, que es un ProBook 430G3, en el que tengo MX Linux con un gestor de ventanas I3. El comando tlpstat-b, aunque debo ejecutarlo como administrador. Este comando me da los siguientes resultados. Una capacidad de carga de 2423 mAh. Este valor es el mismo tanto en las líneas 4, 5 y 6. Es decir, en principio la batería estaría en buen estado, pues la carga real es igual a la capacidad de carga por diseño. En cambio, en el portátil MSI U100, que tiene una batería con una capacidad de carga de 2200 mAh, según diseño, el valor de carga máxima actual es de 1863 mAh, y tiene una carga en este momento de 1855 mAh. Es decir, que esta batería ya ha perdido un 15% de capacidad de carga, que a pesar de tener más de 10 años, es un valor relativamente bueno. El estado de la batería del Hewlett-Packard es de full carga, pero el estado de la batería del mini portátil dice desconocido, tal vez porque estos tres valores no son iguales. En ambos casos, o en ambos portátiles, la corriente actual es de 0 mAh, lo que significa que las baterías no se están utilizando, pero están a full carga y los portátiles están conectados a la fuente externa. Si desconecto la fuente externa y vuelvo a dar el comando, el comando TLP, el estado pasa a descargando o discharging, y ahora sí me da un valor de corriente que en el portátil Hewlett-Packard es de 718 mAh. Para averiguar el tiempo que soportaría la batería, divido la capacidad de carga 2423 entre los 718 mAh, lo que me da 3.37 mAh, es decir, unas 3 horas con 20 minutos. Si hago el mismo procedimiento en el mini portátil, me da una corriente actual de 1492 mAh. Y si hago de nuevo la división 1855 dividido 1492, me daría 1.24 mAh, es decir, el mini portátil soportaría una hora con 15 minutos aproximadamente. Observen que este último consume el doble de corriente que el portátil Hewlett-Packard. Y los dos portátiles los tengo en condiciones similares, únicamente tengo abierta la terminal de comandos y el programa para grabar la pantalla. Ahora, para determinar que la batería está en buen estado, se debe realizar una prueba de descarga. Es decir, desconectar la fuente externa, cosa que ya hice, y ver cómo se va descargando la batería, dando cada 10 o 15 minutos el comando TLP-STAT. Para que este comando funcione, debo tener instalado el paquete TLP. El comando específico que usé es TLP-STAT, con la opción "-b", b de bater. Para que me dé obviamente toda la información correspondiente a la batería. Voy a hacer la prueba de descarga por una hora. La tabla resumen para el portátil Hewlett-Packard es la siguiente. Con esta tabla puedo concluir que la batería está en buen estado, pues su descarga es continua o más o menos lineal. Y sí puede durar las 3 horas. Las 3 horas con lo que le queda de batería, con lo que le queda de carga. En el mini portátil hice una prueba de solo media hora con los siguientes resultados. Y también se comprueba que la batería se descarga en forma relativamente lineal y efectivamente con la carga que le queda puede completar un poco más de una hora de autonomía. Si piensa hacer esta prueba y en algún momento se observa alguna caída brusca en el porcentaje de carga o que éste se baje de forma dramática, es síntoma de desgaste de la batería y que se debe cambiar. Igualmente se puede hacer una prueba de carga, es decir, volver a conectar el cargador externo, monitorear y hacer una tabla del tiempo de carga de la batería. Ya que está conectado de nuevo el cargador externo, el estado de la batería es cargando y el valor de corriente que muestra en esta línea es la corriente a la que se está cargando la batería. De nuevo haríamos una división para ver cuánto le tomaría llegar a full carga. Una forma de mantener la batería o de que la batería permanezca en buen estado es haciendo unos dos o tres ciclos de carga y descarga al menos una vez al mes. Últimamente estamos trabajando desde casa y solemos mantener el portátil conectado todo el tiempo al cargador externo. Es bueno quitar el cargador de vez en cuando y dejar que la batería suma la carga. Desde luego no se debe dejar descargar completamente la batería, pero sí al menos que llegue a un 25 o 30% de su carga.